Hola que tal gente como están soy Gio y me acabo de pseudo accidentar un poquito no es nada grave pero les quería mostrar mi estupidez que si se dan cuenta tengo esto aquí y se preguntarán por qué parece una mordida la herida bueno es porque esta pistolita la AP01 la estaba arreglando y no la arreglé bien así que esta parte de acá no cerraba a no ser que le hiciera esto ya y arriba tiene la parte donde se mete uno al chamber para regularla y ya que no cerraba me dio por agarrarla de acá arriba por aquí donde está la sangre seca puse la mano acá y no me di cuenta que donde la agarré con fuerza como que el dedito como que la piel bajó un poquito más y al pegarle a esto esto hizo un super mega hiper pellizcón con toda mi piel ahí en esta parte y me quedo colgando de la piel y duele no pero ya estoy mejor mucho mejor así que eso cuando intentes arreglar algo fíjense en donde meten sus dedos ok es un consejo de mi eso besitos y nos veremos más tarde eso besos chao mua a a a a a